Vamos entonces con la siguiente pregunta de nuestro sistema solar para Ricky. El turno de Júpiter y nos toca la pregunta número 7. ¿Es cierto que las estrellas tienen ciclo de vida? Verdadero. ¿Cuál es el ciclo de vida que un poco ya lo hemos conversado esta noche? Como no lo expliqué, comienzan con una nebulosa, después van creciendo las estrellas cada vez más y se convierten en otra nebulosa o en una supernova. De las dos pueden ser maternidad de estrellas. ¿Y el profe Asiante? Sí, sí. ¿Está bien? Le salió competencia, profe. Sí, está bien. Yo me quiero jubilar pronto, así que... Tenemos un cupilo para hacer la entrega, efectivamente. Eduardo tiene que ir. Puede continuar a las cuatro días los días jueves. Pues claro, absolutamente. Tenemos más preguntas en nuestro sistema solar. ¿Cuál es tu planeta favorito? Pensándolo sería entre Marte y Saturno. ¿Por qué? Saturno no porque es bien bonito con los anillos y todo. Con un telescopio pequeño se le puede ver un poco la separación de los anillos y Marte igual se puede ver un poquito con la pelotita bien pequeña, pero igual es visible. ¿Y el suyo, profe? Mira, yo... Hay alguna diferencia. A simple vista, a simple vista, como civil cualquiera, lo más lindo es Venus. Es el lucero de la tarde. Cuando se pone el sol y Venus está alto, se ve precioso. Ahora, en estos días, está como lucero del amanecer. Está saliendo como a las cuatro de la mañana, sale Venus y uno todavía en una noche bastante oscura, uno ve, pero un farolazo, porque es como unas diez veces más luminoso que las estrellas más luminosas. La estrella más luminosa al cielo es Sirio, que está casi al lado de la constelación favorita de Ricky, que está Orión, y Sirio está un poquito más hacia el sur y un poquitito más hacia el este. Bueno, comparado con Sirio, Venus es como diez, quince veces más brillante, y es como el lucero del amanecer o del atardecer. Uno lo ve más en el atardecer que en el amanecer, pero en cualquiera de los dos lados. Los que carreteen ahora este verano, cuando ya vean a Venus, váyanse para la casa porque va a salir el sol luego. Está bueno ese dicho, ¿salió Venus? Claro, uno ve Venus y ya ahí corta el carrete y se da la casa, si no va a llegar con luz a la casa. Pero con telescopios, con un telescopio como el que tiene Ricky, que es fantástico, el planeta más lindo de todo es Saturno. ¿Saturno? Saturno, claro, el anillo te mata. Y el anillo te mata. Y en tercer lugar, o bueno, en segundo lugar del planeta visible es el otro Júpiter. Júpiter se le ven las rayitas, por ahí tenemos a Júpiter aquí en esta, justo ahí detrás de Ricky veo a un Júpiter precioso con rayitas, y se le ven los cuatro satélites. A veces uno ve dos y dos, o tres y uno, o los cuatro por un lado. Júpiter es muy bonito también, pero Saturno la lleva. Saturno con telescopio, y si no, Júpiter. Y a simple vista, mi favorito es Venus o Júpiter. Júpiter también a simple vista se ve más brillante que Sirio. Mire, esos son los favoritos. Vamos entonces con nuestro sistema solar y toca precisamente el planeta favorito de Ricky con Saturno. A ver qué número nos dice para la pregunta siguiente, Saturno. La pregunta número dos. Ricky, ¿cómo se forman los planetas? A, mediante explosiones. B, a partir de discos de gas y polvo que giran sobre estrellas jóvenes. O C, mediante agujeros negros. B. ¿Por qué? Excelente. ¿Por qué a partir de discos de gas y polvo que giran sobre estrellas jóvenes? Empieza por el efecto gravitatorio, también con roca y hielo. Y tal vez ahí en algunos casos un poco de hielo se podrían, se empiezan a juntar y se forma un planeta. El profe lo mira, atento. Sí, no, no, está bien. ¿Algo que agregar a la respuesta de Ricky? No, 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 bueno, está bien, está muy bien. Sí, mira, lo que pasa, las nubes, hay una cosa que, claro, es meterle un poco más de física a lo que él acaba de decir. Pero una nube, una nube grande, una nube para, como las nubes que te producen lluvia. Una nube muy chica nunca produce lluvia. Una nube tiene que ser cotota para que te produzca lluvia. Una nube en el espacio tiene que ser cotota para que produzca muchas estrellas. Las estrellas no nacen nunca de a una. Las estrellas nacen, por eso se ven en grupos en el cielo. Hay un grupo muy bonito que está cerca de Orión, un poquitito más hacia el oeste, que se llama las Pleiades, que es un grupo que se ve como medio nebulosito, que la llaman, en España la llaman las siete cabritas. Bueno, en japonés se llaman la Subaru. Que son siete estrellitas, que hay una marca incluso de alto que usa el grupito este de estrellas. Bueno, las estrellas se forman en grupos de unos pocos cientos de estrellas. O en el pasado eran miles o cientos de miles de estrellas. O sea, hay cúmulos, grupos de estrellas que son como un globito o grupos más difusos. Entonces, empieza la fuerza de gravedad a dominar y se forman grumos. Como cuando yo, por lo menos de niño, hacía en grudo, que uno hacía una sopa ahí con lechada de harina, lo que estuvieron para pegar, en esa época no había cola fría, uno tenía que hacer en grudo. La cara rica te mira así como en grudo. Sí, en grudo, ¿qué es lo que será eso? Él me mira con cara rara. Bueno, y ahí se formaban grumos, entonces uno tenía que pelear contra los grumos para que quedara bueno el en grudo. Bueno, a la formación de las estrellas se le forman grumos y cada grumo te va a dar origen a una estrella. Pero el grumo, claro que mirado así de lejos se ve como una cosa chica, es una tremenda cuestión que sigue yéndose para adentro, pero si está rotando un poquitito, mientras más para adentro se va, rota más rápido, más rápido, más rápido, va agarrando papa, porque la cantidad de giro se tiene que mantener. Entonces el giro, si es grande, es lento, pero si es más chico, es más rápido. Mira, los bailarines, o las bailarinas, que es mucho más bonito mirarlas, cuando giran, si extienden los brazos, se detienen. Si ponen los brazos frente al cuerpo, se acelera el giro. Porque si uno la materia la pone más cerca del eje de rotación, el giro agarra más papa. Bueno, en esto, la estrella se va contrayendo, rota cada vez más rápido, y llega un momento en que la rotación impide que siga la contracción en este sentido, pero entonces la contracción ocurre a lo largo del eje de rotación, y toda la cuestión termina en un panqueque. Se forma un disco, y en el medio se forma la estrella. Entonces todas las estrellas terminan como un cuesco con un disco alrededor, y en ese disco se van aglutinando, lo que decía Ricky, se van aglutinando bolas de nieve que forman bolas más grandes. Recién el otro día hablábamos de una bola de nieve que es la última tule, que son como un mono de nieve, una bola grande de como 20 kilómetros, y una bola chica de 10 kilómetros. Esas bolas fueron aglomerándose para ir formando los planetas, y eso ocurre en el disco que se forma por esta contracción.